¡Suscríbete al canal! Facebook, Youtube y Spotify Les invito a ponernos de pie, vamos a orar para pedir la gracia al Espíritu Santo de poder adentrarnos en este bello documento, documento pontificio número 86 titulado, Jesucristo portador del agua de la vida en este documento encontramos indicaciones, orientaciones y advertencias sobre los peligros y los engaños de la nueva era en la que muchos hermanos en la fe han caído no por mala intención muchas veces por ignorancia por falta de instrucción o formación sobre los peligros corrientes y tendencias de la nueva era que están al día en todas partes ¿verdad que si han visto eso? mucha tendencia nueva era como el chamanismo por todos lados y en las redes sociales o el yoga o el Feng Shui o el Reiki o los viajes astrales o las mandalas o las constelaciones familiares música nueva era películas nueva era hechicería magia brujería encantamientos en fin todo lo que es del mundo ocultista o del mundo esotérico o del paganismo o de la medicina alternativa que ha creado tanta confusión en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor estamos aquí reunidos en tu nombre buscando siempre tu mayor gloria y la instrucción de tu palabra divina así como los documentos o cartas apostólicas que en este caso nos dio nuestro querido San Juan Pablo II para protegernos alertarnos y orientarnos para no caer en tantas tendencias de la nueva era que hoy en el mundo moderno nos rodean nos circundan por muchas partes y que hemos visto caer a muchos hermanos en la fe en prácticas de la nueva era por eso hoy hemos decidido Señor estudiar este documento que será de gran orientación espiritual en nuestra vida cristiana para saber hacer frente a las corrientes y a las tendencias nocivas o engañosas de la nueva era que tu santo espíritu nos ayude nos dé la luz y su discernimiento divino amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén tomen por favor su asiento y voy a comenzar citando algunas partes de este documento pontificio número 86 documento pontificio número 86 titulado Jesucristo portador del agua de la vida este documento editado en el año 2002 y presentado en rueda de prensa en el 2003 desde el Vaticano por San Juan Pablo segundo nuestro querido papa San Juan Pablo segundo como vicario de Cristo y sumo pontífice de toda la iglesia veía con gran preocupación como en el mundo estaba proliferando tantas tendencias engañosas y nocivas de la nueva era y como muchas de estas tendencias se han infiltrado tristemente dentro de la iglesia y han causado mucha confusión pero también mucho daño espiritual por eso el papa urgió en aquella ocasión a dos dicasterios o secretarías de estado vaticano una de ellas llamada consejo pontificio para la cultura el segundo dicasterio consejo pontificio para el diálogo interreligioso el papa nombró un grupo de cardenales obispos sacerdotes y laicos cualificados para la elaboración de este documento pontificio número ochenta y seis avalado y supervisado y presentado por san juan pablo segundo si es un documento que todo católico debe tener todo católico debe tener porque en él se nos dan orientaciones y advertencias para saber defender la fe en estos tiempos de tanta confusión que estamos viviendo y quiero comenzar en la página número tres del documento completo porque yo traigo aquí el documento completo dice la siguiente reflexión tiene por objeto orientar a los encargados de la predicación del evangelio porque los que nos dedicamos me incluyo a la predicación del evangelio o que somos maestros de sagradas escrituras o de teología o de catequesis o de evangelización o que tal vez están en la pastoral profética son los primeros orientadores para advertir a los alumnos sobre los peligros y los engaños de la nueva era por eso el documento se dirige en primer lugar a todos los encargados de la predicación del evangelio pero también de la enseñanza de la iglesia en todo nivel a todos los educadores y maestros todos deben conocer este documento para orientar a los niños desde la primaria porque hoy vemos en muchos colegios católicos que a cierta hora sacan a los niños al patio a hacer yoga que terrible y los maestros son los instructores del yoga y tu dices pero este es un colegio católico pero hay una desinformación y una desorientación o vemos en muchos kinder o primarias a los niños coloreando mandalas y entrando en el mundo de las mandalas un camino directo a la nueva era que abre puertas al mundo de la hechicería de la adivinación de la magia y del espiritismo y así muchos docentes por su desinformación van cayendo y van induciendo erróneamente a los niños a los adolescentes y a los jóvenes en prácticas de nueva era por eso el documento va dirigido a todos los que se dedican a la enseñanza en todos los niveles este documento no pretende proporcionar un conjunto exhaustivo de respuestas a las múltiples cuestiones suscitadas por la nueva era sino dar solo una orientación porque cada año cada año cada año surgen nuevas tendencias de la nueva era pero este documento ya te da una panorámica general para que tú sepas descubrir que es nueva era y evitar caer en esos peligros o engaños es una invitación a comprender la nueva era y entablar un diálogo con quienes se ven influidos por sus ideas no se imaginan cuánta gente he tenido que orientar con el documento en la mano porque a veces te cuestionan y que dice la iglesia sobre esta práctica ah y le citas el documento entonces ya cambian su parecer ah no lo sabía entonces la iglesia rechaza esa práctica de la nueva era si y también tú como hijo de la iglesia no tienes que andar haciendo yoga ni ir a reuniones de reiki o a la carta astral o a la constelación familiar o a la dianética que ahorita está de moda que para descubrir los nueve grados de la personalidad etc etc y todo te lo venden como algo que te va a dar armonía y paz y que te va a hacer entrar en los ocho niveles de la energía mística que se encuentra en el universo y ahí empieza el engaño y la gente está buscando más entrar en comunión con los ocho niveles de la energía mística y no con Dios y la gente se obsesiona con todas estas prácticas porque no vienen de Dios sino de los demonios entonces el documento nos invita a orientar y rescatar a las personas que han caído en prácticas de nueva era el documento ayuda a los agentes de pastoral todo agente de pastoral debe conocer el documento para orientar a las personas que está guiando y conduciendo en la vida espiritual ayudará a comprender este documento que es la espiritualidad de la nueva era vean el peligro nos la presentan como una espiritualidad hay que tener mucho cuidado es un verdadero engaño la nueva era es un paradigma es una mezcolanza y revoltura de todo incluyendo cristianismo para diluirlo y meter confusión en las personas y este documento nos ayudará a responder orientar e iluminar a personas engañadas en la nueva era y tratar puntos específicos de esta supuesta espiritualidad que se ha infiltrado en la iglesia católica por eso era la preocupación de san juan pablo segundo y que podamos refutar estas tendencias de la nueva era ahí donde amenazan la fe cristiana y todas las tendencias de la nueva era están en contraposición a la fe cristiana por eso es importante que todos los cristianos dice el documento estudien los fundamentos de su fe para que nadie los engañe ese es el problema el papa dice la nueva era es para la iglesia contemporánea un reto porque las tendencias y las prácticas de la nueva era están teniendo mucho éxito en católicos poco formados en su fe son los más vulnerables por eso el papa dice la nueva era representa hoy un desafío a todos los cristianos en el mundo a formarse en su fe y dice es necesario que vayan a clases de biblia con el maestro pepe gonzález es importante tener un frente de formación muy importante porque ahora dice el documento la nueva era siempre ha existido pero en los últimos años se fundaron tres principales escuelas promotoras mundialmente de las tendencias de la nueva era y estas tres escuelas mundiales surgen alrededor alrededor de los años 1960 tomen nota y 1970 en esa década se funda la primera escuela de nueva era llamada Esalem en Estados Unidos en California Esalem ahí se empezaron a formar los primeros maestros de la nueva era para llevar al mundo estas tendencias engañosas Esalem es la escuela que inicia el desarrollo en el mundo de las tendencias de la nueva era la segunda escuela está en Nueva York dos en Estados Unidos y la tercera en orden de importancia en Londres en Inglaterra ahí donde tiene su sede Maitreya este maestro de la nueva era esotérico ocultista que es un maestro mundial de las tendencias de la nueva era y tiene cientos y cientos y miles de discípulos en los cinco continentes que promueven ellos la era de acuario que es la era de acuario según la cosmovisión de los esotéricos y de los ocultistas como de los chamanes y de todos los que están en las prácticas de la nueva era ellos dicen que el cristianismo que fundó el Señor Jesús era la era de Pisces y que la era de Pisces que es la iglesia católica sólo ha traído problemas al mundo guerras divisiones y conflictos y ellos dicen que ya está caduca la era de Pisces que porque no ha aportado nada bueno a la humanidad y ellos dicen que ahora estamos en este tercer milenio en el resurgimiento de la era de acuario y que es la era de acuario la nueva era que pretende con todas sus fuerzas erradicar el cristianismo porque les estorba para realizar sus prácticas ocultistas y esotéricas y sabemos que todo lo que viene del mundo ocultista o esotérico es cien por ciento demoníaco entonces la nueva era es el reino de Lucifer en la tierra él quiere establecer su nuevo orden mundial con una sola religión que no debe ser la católica sino la religión de acuario entonces aquí el documento nos dice que la tendencia de este tercer milenio los acuarianos que son los partidarios de la nueva era quieren implantarla en el mundo entero y por eso han tomado las redes sociales el cine la prensa todo todo música todo tiene tendencia a nueva era y el documento nos pone en alerta ellos dicen que la era de Pisces fundada por Jesús terminó que está caduca y que solo ha traído muchos daños a la humanidad que ahora se necesita una nueva tendencia espiritual donde el hombre debe entrar en armonía con el universo ya no con Dios con los ocho niveles del universo y entrar en comunión con la energía mística ya no con la Santísima Trinidad ya no con el Espíritu Santo ya no con Jesús ni con la Eucaristía ni los sacramentos ni la palabra de Dios sino ahora debe reinar la energía mística y tú debes conectarte con esos ocho niveles del mundo esotérico de la nueva era para entrar en armonía en la verdadera paz y prosperidad y el verdadero amor eso es un engaño Satanás se disfraza de ángel de luz para confundir a los elegidos entonces la idea es entrar en comunión con la energía mística y que es la energía mística la comunión con los demonios con los ángeles caídos esa es la energía mística llamado el famoso yin yang o dualidad entonces todas las tendencias de la nueva era llevan al hombre a centrarse en el hombre mismo porque según su visión tú eres Dios Dios es un invento de la iglesia de la era de Pisces que sólo ha entorpecido el avance de los hombres y lo que pretendía la era de Pisces la iglesia católica según ellos era que no te dieras cuenta que tú eres Dios no es la vuelta al génesis al pecado original que le dijo la serpiente a Eva serás como Dios y eso le encantó ajá pues la nueva era tiene el objetivo de centrar al hombre en su ego en sí mismo y expulsar a Jesucristo de tu vida esa es la era acuariana el documento habla de esto continúo leyendo otros fragmentos la nueva era y la fe cristiana no es compatible en la cultura occidental la nuestra dice el documento en particular es muy fuerte el atractivo a la espiritualidad de la nueva era en México en Estados Unidos en Canadá en Centroamérica en Sudamérica hay mucha vulnerabilidad es muy fuerte dice el documento en Occidente de la tendencia a esta espiritualidad muchos católicos han caído en las trampas de estos falsos místicos incluso se organizan en casas religiosas retiros espirituales de nueva era lo dice el documento no lo estoy diciendo yo porque el Papa detectó que incluso órdenes religiosas practican la energía con el cuarzo y el yoga y el reiki y el fenchui y las mandalas y toda clase de energías místicas por eso Juan Pablo II estaba tan preocupado por eso en el 2003 desde el Vaticano él hizo una rueda de prensa anunciando a todo el mundo el documento pero lamentablemente no se difundió con la fuerza que se tenía que difundir hubo muchos que lo ocultaron entonces dice también estas tendencias de la nueva era han entrado en los seminarios lo dice textual el documento de San Juan Pablo II en seminarios en centros de formación cristiana en movimientos y lo presentan como algo de espiritualidad religiosa al punto de llamar yoga cristiano fíjate que contradictorio yoga cristiano es como tan absurdo suena como algo más o menos así pornografía cristiana ah mira esa si es válida así suena de absurdo yoga cristiano es como decir pornografía cristiana o es como voy a mentir pero cristianamente bueno voy a robar y voy a hacer fraude cristianamente entonces como ya es cristianamente ya no es pecado ahí está el engaño la trampa la confusión o que nunca han ido a visitar un brujo los quise entrampar cuando tu entras al changarro de un brujo de una bruja de un tarotista de un chamán de un adivino de un maestro de la nueva era que es lo primero que ves en el consultorio la virgen de guadalú y el trae colgado el rosario y tiene agua bendita y es una revoltura de todo y ahí tiene a la santa muerte y es un chamán o un yoguista o un reikista y tiene ahí el yin yang y tiene ahí a buda y tiene un crucifijo entonces la gente como ve el rosario y la virgen ah es bueno y hasta les pone agua bendita y luego saca el huevo y la ruda y empieza a hacer una revoltura de todo y la gente dice no es que él es muy católico o sea ah entonces tú estás diciendo que es brujería cristiana ah mira que interesante si o sea ese es el engaño y la gente se deja llevar por esas apariencias no hay que llamar a las cosas por su nombre esas prácticas revoltosas se llama sincretismo religioso es revolver las cosas sagradas y santas de Dios con el mundo pagano esotérico y ocultista para confundir a las almas para desorientar sincretismo religioso el documento dice esto ha llevado a la realización de muchos libros de la nueva era que están ya en todas las librerías hasta en librerías católicas y cursos sobre esta supuesta espiritualidad de la nueva era que ha servido para enriquecer a los promotores de esta literatura y de estos cursos de la nueva era esos cursos de milagros así te los presentan curso de milagros pues uno cuando escucha milagros piensas que son los milagros de Jesús en el evangelio o curso de ángeles y piensan que es el curso de los nueve coros angélicos de Pepe González no ese si es doctrina de la iglesia ellos tienen una angelología distorsionada porque están presentando a los ángeles caídos y ahí es donde empieza la confusión porque escuchan la palabra ángel y dicen ah es bueno no hay ángeles caídos entonces dice se han enriquecido con estas prácticas dice son negocios florecientes así los llama el documento negocios florecientes de la nueva era se necesita un serio discernimiento cristiano para no caer en estas prácticas gnósticas esotéricas o chamánicas Juan Pablo II aquí menciona su nombre Juan Pablo II ha alertado respecto al renacimiento de las antiguas ideas gnósticas en la forma llamada nueva era estas prácticas de la nueva era nos llevan a perder la fe hacernos gnósticos el papa exhorta la práctica de la nueva era pretende distorsionar la palabra de Dios haciendo de ella una exégesis esotérica que peligroso está eso imagínate una exégesis esotérica ya no una exégesis bíblica de acuerdo al magisterio de nuestra santa madre iglesia católica sino una explicación de los textos sagrados con una tendencia esotérica como por ejemplo les pongo un ejemplo en el ciclo del profeta Eliseo cuando llega a la misión final del profeta Eliseo Dios lo prepara Elías para dejar como sucesor al profeta Eliseo entonces el texto dice que el profeta Eliseo fue arrebatado el cielo al cielo en una carroza de fuego esto tiene todo un exégesis hermosísima de acuerdo al magisterio católico pero como interpretan la exégesis esotérica ah pues ellos dicen que ese carro de fuego era un ovni de extraterrestres que vinieron por el profeta Elías se lo llevaron si porque el alcanzó el octavo nivel de las energías místicas del mundo etéreo entonces ese carro de fuego era un ovni que está promoviendo la existencia de extraterrestres y la gente se lo cree es que lo dijo el chamán fulanito y dio una interpretación exegética pero con tendencia esotérica ¿queda esto claro? otra en la última cena en el evangelio de San Juan en la última cena el discípulo amado estaba recostado en el pecho de Jesús es que eran homosexuales era el amante de Jesús ¿o qué no sabes tú que Jesús era bisexual? su querida era María Magdalena y su querido era San Juan pero es que la iglesia malinterpreta la verdadera interpretación es esta y luego los milagros de Jesús ya no son milagros lo que pasa que Jesús era un ilusionista no caminó sobre las aguas ni multiplicó panes ni resucitó muertos era pura ilusión óptica Moisés tampoco abrió el mar rojo lo que pasa que fue un viento fuerte que se ocasiona cierto número de años y hace que las aguas del mar rojo bajen empiezan así ¿queda esto claro? por mencionarles algunos pasajes de interpretación esotérica es terrible pura herejía pura herejía pura herejía están arrojando tinieblas en lugar de luz están dice el texto están distorsionando la correcta interpretación de la sagrada escritura otra interpretación Jesús en el monte Tabor se transfiguró es que era un extraterrestre por eso ahí apareció el profeta Elías y Moisés ah es cierto el que fue arrebatado por otro ovni claro porque tanto Elías como Jesús alcanzaron el octavo nivel cósmico de los ocho niveles de la energía mística y ellos llaman el Cristo cósmico de la nueva era Cristo cósmico así lo llaman el Cristo cósmico ya no es Jesús de Nazaret el verbo encarnado el hijo del padre la segunda persona de la santísima eternidad es una energía mística que se llama Cristo cósmico por eso si tú eres católica si crees en Jesús no pues es que es el Cristo cósmico si puedes seguir siendo tu modelo porque Él te va a llevar a la verdadera transformación de la nueva era no ves que por eso Él se transfiguró en el Tabor porque estaba tan lleno de los ocho niveles de la energía mística y eso le enseñó a Pedro a Santiago y Juan ya están entendiendo por dónde va la exégesis esotérica entonces la Biblia ya no es palabra de Dios es palabra de hombres ya no es palabra divina claro están en sus libros pues hay libros del Cristo cósmico y la gente los compra y dice ah mira entonces la iglesia nos oculta esto y promueven los evangelios apócrifos y el evangelio de María Magdalena es que la iglesia lo prohíbe porque ahí se ve Jesús teniendo relaciones sexuales con Magdalena y con San Juan esos son los peligros se dan cuenta de todo esto son los engaños y aquí el Papa exhorta hay que tener mucho cuidado porque ellos quieren hacer creer que la palabra de Dios no es divina sino sólo palabra humana y que el objetivo de la Biblia es centrarte en ti mismo ¿por qué? porque tú eres Dios ese es el fin último de la nueva era y el documento dice el objetivo de la nueva era del tercer milenio es crear hombres andróginos ¿han oído hablar de ese término? andróginos ¿qué es un ser andrógino? que no es ni hombre ni mujer no es la tendencia hoy de la ideología de género no están confundiendo a los niños no es que tienes cuerpo de niño pero por dentro eres una niña y tú niña tienes vagina y senos pero por dentro eres un niño y tienes que definir tu preferencia sexual y tienes que meterte con niños y con niñas para definir que eres y un ser andrógino que ellos los llaman super hombres porque ya se liberaron de los tabúes y de las asfixiantes leyes del cristianismo de la era de Pisces que no lo dejaba ser un super hombre un homosexual o una lesbiana o un bisexual hombres que seres andróginos que no son ni hombre ni mujer ¿saben quién es el primer ser andrógino? Lucifer él es un ser andrógino por eso Mel Gilson en la película de la pasión lo presentó así en el jexemaní y él contrató una mujer guapísima una actriz hermosa y le pidió que se rapara le quitaron las cejas la maquillaron y cuando la enfocaban en ciertas tomas se veía hermosa y en ciertas tomas se veía demoníaco y en ciertas tomas se veía atractivo como un hombre y cuando entrevistaron a Mel Gilson ¿por qué? ese personaje siniestro sin identidad porque no es ni hombre ni mujer Mel Gilson explica porque Lucifer es un ser andrógino no tiene identidad y una persona que no tiene identidad es la persona más infeliz porque no sabes lo que eres es la más grande confusión entonces la nueva era pretende crear seres andróginos ¿vamos entendiendo? el papá advierte entonces continúa ay es que hay tanto que leer de aquí la eficacia la eficacia pastoral de la iglesia de este tercer milenio depende en gran medida de la preparación atención de comunicadores eficaces del mensaje del evangelio ¿dónde avanza la nueva era? ahí donde ya no se predica el evangelio ahí donde ya no se predica Cristo ahí donde ya no se predica la palabra de Dios ahí donde ya no se habla de Cristo en el evangelio avanza la nueva era por eso el papa exhorta la eficacia pastoral de la iglesia en este tercer milenio depende en gran medida de la preparación de comunicadores eficaces del mensaje del evangelio en las redes sociales porque las redes sociales están impregnadas de tendencia nueva era como radio mundo católico tú eres un gran comunicador Pedro como maria visión como EWTN y como muchos católicos de radio o maria visión o radio maría pero debemos estar más en las redes sociales anunciando a Cristo predicando el evangelio porque ahí dice el documento donde ya no se anuncia el evangelio se anuncia la nueva era y estos hombres no descansan están trabajando duro estamos pues asistiendo a la nueva era de acuario a comienzos del tercer milenio que está llena de teosofía espiritismo esoterismo ocultismo chamanismo brujería etc la era de acuario se pretende ser la religión del futuro la nueva era es un sincretismo de elementos esotéricos y ocultistas que nos apartan de Dios y de la fe en Jesucristo la nueva era tiene hoy un gran encantamiento tiene un ángel atractivo porque todas las prácticas esotéricas todas que es lo primero que te venden armonía paz amor prosperidad belleza ¿quién no quiere ¿quién no quiere amor? ¿quién no quiere estabilidad emocional? todos los seres humanos entonces sus prácticas están barnizadas con este matiz de que si tú haces yoga o practicas el reiki o el fenchui o las mandalas o la carta astral o el viaje astral serás una persona llena de armonía de paz de luz de vida porque estás entrando en comunión con las fuerzas místicas ¿es verdad eso? ¿dónde queda la Eucaristía ahí? ¿dónde queda el Santísimo? ¿dónde queda la confesión? es ir diluyendo a Cristo de la historia por eso se presenta como algo extraordinario como una espiritualidad fascinante extraordinaria en particular porque induce a los que entran en contacto con las prácticas nueva era con seres paranormales con entidades que no son ángeles de Dios ni santos sino demonios con entidades paranormales porque en las prácticas de la nueva era hay muchos médium y esos médium puede ser el chamán o el maestro yoguista o reikista que es poseído por una identidad paranormal para darte un mensaje de tus seres queridos que eso no es espiritismo es un fenómeno la nueva era que está cautivando a muchos por eso los que practican la nueva era se convierten en canalizadores en médium y dicen que fuerzas cósmicas o extraterrestres o paranormales los poseen para dar dirección espiritual a otras personas es verdad eso si si son posesas pero sabemos por quien no por el espíritu santo esto le encanta a la gente y estos que se prestan a ser médiums o canalizadores dicen perder el control de su cuerpo están escuchando dicen perder el control de su cuerpo y de sus facultades eso es una posesión o que tu cuerpo no es templo vivo del espíritu santo eso lo dice el documento estas personas dicen por eso es tan atractivo porque dicen ser posesas hasta el punto de perder el control de su cuerpo y de sus facultades por entidades paranormales demonios las manifestaciones de la nueva era son efectivamente espirituales pero no proceden de Dios sino de los demonios me están escuchando y hay demonios de magia de adivinación de sanación de poder de venganza etc etc y de prosperidad pero no proceden de Dios estoy leyendo textualmente el documento a pesar de su lenguaje de amor de su lenguaje de luz de armonía que suele usarse casi siempre en todas estas prácticas probablemente sea más correcto referirse a ello como una forma contemporánea de espiritismo eso es la nueva era pero la gente no quiere entender no es que la iglesia está de acuerdo no aquí está el documento y hay más documentos es una forma de espiritismo más que una espiritualidad en sentido estricto otros caen en la trampa de los supuestos ángeles de la nueva era que se han convertido en centro de nuevo culto y gran negocio de libros y congresos y la gente llena los congresos de milagros y ángeles de la nueva era y ahí los expositores son puros yoguis y chamanes y como usan el lenguaje del amor de la luz de la armonía pues la gente cree que eso es bueno están allí dice hay muchos niveles de guías dentro de la nueva era como guías entidades espirituales energías o seres en cada octava del universo porque dicen que hay ocho niveles y que en cada nivel hay entidades pues quienes son esas entidades los demonios y dice el documento ellos te los presentan que están allí para que tú los escojas y elijas según tus propios mecanismos de atracción está la mesa servida tú toma lo que quieras están allí para que tú los tomes estos seres espirituales a veces son invocados de manera no religiosa como una ayuda para que te relajes para que tengas buenas vibras para que mejores tu forma de tomar decisiones o tengas un control de tu propia vida personal o profesional así te lo presenta lo estoy leyendo es el documento pontificio número 86 mandado realizar por quien san juan pablo segundo avalado por quien san juan pablo segundo y presentado por quien san juan pablo segundo en el 2003 en esa rueda de prensa desde el vaticano y dice te lo están presentando así otros dicen caer en experiencias místicas algunos dicen que entran en comunión con los espíritus de la naturaleza y por eso andan abrazando árboles y piedras y he visto familias con el chamán a ver todos agárrense de ese árbol empiezan a moverse es que son las buenas vibras que el árbol nos está comunicando y esas vibras sirven para que te salga el estrés la preocupación para que tengas dominio autocontrol y todo mundo le paga al chamán cantidad yo quiero agarrar otro árbol para energizarme del espíritu de ese árbol al punto que en la ciudad de México hay hombres y mujeres que se están casando con los árboles verdad de Dios y ellas llegan con su vestido blanco en el campo con los chamanes y se desposan con un árbol verdad de Dios no 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 y lo creen como si fuera palabra de Dios de verdad el hombre está cayendo en locuras extremas es la pérdida de la razón del discernimiento porque el árbol no me daña el árbol me da buenas vibras y me quita las malas vibras lenguaje de la nueva era el documento dice algunos entran en comunión con los espíritus de la naturaleza son descritos como energías o potencias que existen en el mundo natural dicen ellos también en los niveles interiores para llegar a estos contactos lo hacen por medio de rituales y drogas lo que hacen los chamales a mí me pasó fuimos a dar una cruzada matrimonial en cancún imagínense entonces ya todo el equipo con gabriel herrán fuimos predicamos terminó el evento estuvo ahí el obispo agradeció miles de matrimonios como son las cruzadas entonces uno de los organizadores del evento de los coordinadores es dueño de un hotel es una finísima persona de hecho él fue el que hospedó ahí a todos los predicadores entonces ya nos dijo bueno pues en agradecimiento les hemos regalado un día más de hospedaje y un día libre para que disfruten de las instalaciones y si quieren conocer algún punto de cancún pueden tomarlo entonces estábamos en el desayuno gabriel varios de los líderes bueno pues vamos a aprovechar entonces nos fuimos a la playa estuvimos ahí varios platicando hablando del retiro estábamos bien a gusto ahí y ya llegan ya ven que te ofrecen paquetes oigan no les gusta ir que a la junga que un tour que a los cenotes y que esto y que ustedes son los invitados especiales del dueño y se les hace una promoción especial cuánto dura dos horas vamos pues caímos en la trampa ya estábamos allá ya nos pusieron todo un equipo muy padre nos subieron a un jeep ahí nos llevan la jungla padrísimo con unos guías de pronto llegamos a una cabaña donde había un chamán y ya tenía el bracero a la pachamama todo ahí ya previsto para recibirnos entonces ya el guía que nos iba guiando nos preparó nos hizo coco guay miren no lo tomen a mal queremos darles un regalo espiritual como ustedes han tenido un congreso y vienen muy desgastados porque llenaron de buenas vibras a muchos matrimonios y ese cansancio que ustedes tienen son todas las malas vibras que ustedes recibieron de toda la problemática de esos matrimonios entonces aquí hay una persona que les quiere hacer un regalo espiritual para que salgan llenos de energías místicas y ya tienen preparado un bracero porque quieren que entren en comunión con la diosa de la naturaleza y quedarán llenos de energía mística entonces yo me quedé callado hija para que siga hablando a ver que más que más a ver si me convence entonces a mí me empezó a dar risa no me aguanté porque empezó a decir disparates y me dice esto es cosa seria señor y le digo y también mi fe es más seria que esto no que mire que tómese la oportunidad entonces varios del grupo si porque no entonces yo le dije que les pasa y ven que fácil se están entrampando y el chamán sale ya con el bracero y entonces vio que hubo resistencia el chamán sale y ya les empieza a aventar el humito como diciendo para que se alejen las malas vibras cuando se me quiso acercar no 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 a mí no se me acerca así estoy bien entonces los demás empezaron a reír y el chamán se enojó que porque estábamos siendo irrespetados dije no no es que ustedes nos están engañando esto es una práctica nueva era nosotros somos cristianos y no vamos a entrar en su juego ni a esa gruta porque ya tenían preparado el temazcal entonces le dije no no a nosotros nos vendieron un paquete de aventura llévenos a los cenotes es lo que queremos conocer no estos rituales porque ya tenían preparado un montón de rituales ¿cuánta gente no cae en eso? y muchos por ignorancia otros por vergüenza otros porque se sienten inducidos y ahí muchos van cayendo entonces cuando yo ya empiecé a denunciar de la nueva era Gabriel y los demás no es cierto no 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 podemos caer en esa tentación es una práctica esotérica espiritista no es posible como que vamos a empezar invocar a la pachamama y a la diosa madre de la naturaleza ¿se dan cuenta? entonces él ya se molesta entonces no van a creer que es una falta de respeto no puedo creer de ustedes gente tan importante tan culta predicador precisamente por eso somos los primeros en rechazar y denunciar estas prácticas entonces no van no no llévenos al jeep y devuélvanos no vamos enojadísimo iba durísimo que yo dije este nos va a estrellar ahí en un árbol iba enojadísimo de verdad iba enojadísimo y todos allá atrás en las redilas salta de verdad agarrados de los tubos porque iba pero a toda velocidad enojado como diciendo no puedo creer no no bájenos si no nos devuelva el dinero que Dios lo bendiga pero no nos va a hacer caer en su trampa es bien fácil porque te entrampan y como ya pagaste ya te llevan ya te inducen ya te preparan ya está el chamán mucha gente dice pues ya estamos aquí vamos viviendo la experiencia no no muerdas el anzuelo ellos son muy hábiles para inducir y que pasa si te pones a practicar esa sesión abres puertas eso es lo malo a lo mejor ahí no te va a pasar nada ni vas a sentir nada y puedes continuar tu tour pero espiritualmente se abrieron puertas y después habrá manifestaciones o infestaciones en tu casa o en tu negocio por eso no debemos caer en estas tandas y aquí el documento nos advierte se induce a muchos a estos rituales y a veces con drogas y otras técnicas para alcanzar estados de conciencia alterados no respires nada de lo que te ofrezca ni ingieras ese té que te están ofreciendo ni esas hierbas ni te untes ese aceite o esa pomada que ha preparado el chamán porque todo eso te va a ir induciendo y aquí el documento nos advierte de esos peligros todo te lo presentan como armonía para adquirir buenas vibraciones para alcanzar la verdadera paz el verdadero amor en la nueva era hay mucho engaño ya que en esta espiritualidad no existe ni el bien ni el mal todo es relativo no hay verdades absolutas cada quien su verdad es que estás entrando al mundo holístico y tienes que tener una mente holística abierta a todo porque en esta religión no hay bien ni mal no hay valores morales puedes hacer lo que te plazca porque al fin y al cabo tú mismo vas a juzgar porque tú mismo eres Dios ven el engaño el luciferiano todo esto ellos también promueven la salud holística a través de muchas prácticas que encierran un amplio amplio espectro de prácticas tales como la acupuntura número uno que para bajar de peso y que ponte las agujas aquí ahí vas con el dietólogo y te ponen aquí la aguja acupuntura ¿me están escuchando? lo dice el documento eh no estoy inventando nada si algo no les gusta reclámenle a San Juan Pablo II que está en el cielo acupuntura la quiropráctica la reflexología la música nueva era la musicoterapia o los colores que ellos llaman cromoterapia o la terapia de reencarnación o la sanación por medio de cristales o el péndulo o la lectura del iris o los imanes la imanoterapia ¿están escuchando? o energizar aguas de colores y ponerlas al sol y a la luna para que atraigan las energías místicas de los niveles la reflexología los masajes terapéuticos de polaridad como reiki las vibraciones las visualizaciones la iridología el control mental el fen chui etcétera etcétera y otras cosas que no puedo mencionar es el mundo del holismo la nueva era la nueva era está impregnado de él y engañan porque todo te lo presentan como que te conduce a la salud a la búsqueda de la conciencia unitiva desde la sensibilidad ecológica hasta la idea hasta la idea de un entramado global que te va a hacer entrar en comunión con los espíritus de la naturaleza pero ya no con Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo es ir diluyendo el cristianismo poco a poco es expulsar a Cristo de tu vida y luego viene el capítulo de las matrices donde están las sedes porque aquí el Papa da las sedes y menciona más sedes de las que les dije las personas que entran en la nueva era según se dice entran con los mundos superiores o inferiores a través de mediums o channeling o espíritus o bien recurriendo a mediadores como ángeles caídos o espíritus demoníacos página 15 pero estas son copias pues es el documento completo ¿están escuchando? ¿con qué claridad lo denuncia? cuando yo di el curso de la nueva era habló conmigo el canciller del señor cardenal y me dijo Pepe ¿en dónde te documentaste? entonces le llevé el resumen que hice que ustedes ya tienen y le dije padre mira aquí está toda la bibliografía que consulté ¿tú crees que me iba a parar en un auditorio con 2.500 personas a denunciar esto inventando? pues tuve que estudiar por muchos meses e investigar de todo lo que yo ya sabía tuve que documentarme le dije aquí está de todos los puntos y libros que leí y donde extracté todo mándame una copia le dije y luego está el documento de este padre del cardenal Norberto Rivera del padre este se me fue el nombre que promueve mucho lo de la divina voluntad el padre Daniel Gañón el cardenal le pidió que escribiera tres libros entonces yo le llevé todo mi arsenal y le dije el más importante el documento pontificio y saben que me dijo ¿existe un documento pontificio? le dije sí de San Juan Pablo II sí pero yo soy amante de San Juan Pablo II ah pues para que se dé cuenta que no señor se moría de la risa ¿en serio? tráemelo aquí está dice no es posible ¿cómo que este documento existe? déjame leerlo ya se puso a leerlo y me habla por teléfono y me dice es verdad y se lo voy a promover volver con el señor el cardenal para que todos los padres lo tengan la mayoría de los sacerdotes no lo conocen por eso en muchas parroquias se dan clases de yoga clases de reiki clases de acupuntura clases de de dianética de flores de vaca y todas esas cosas y otras que no puedo mencionar y no me pregunten obediencia santa obediencia santa obediencia mis pastores me orientaron todavía no denuncias esto ni hables de esto porque ya me estaban acechando y emboscando y al cardenal le llegaron miles de llamadas hacia el arzobispano entonces me citaron pepe te van a luchar afectaste un montón de intereses económicos si y se pusiste el dedo en la llaga y si queremos pepe gonzález para mucho tiempo mejor ahorita silénciate porque te van a desaparecer si y ya te están convocando a una reunión no vayas a ninguna porque son emboscadas me citaron al arzobispano dice tienes que bajar unas rayitas porque si no te expones y te liquidan y yo le dice señor no tengo miedo dice no obedécenos somos tus pastores obedezco ¿queda esto claro? dice afectaste muchos intereses económicos hay gente enojadísima contigo acabaste con mucha clientela yo lo sabía dije yo lo sabía y como cité muchos documentos mucha gente estaba furiosa incluyendo católicos mal formados que están en la nueva era lamentablemente pero muchos practicantes y maestros de nueva era gracias a esa conferencia renunciaron y venían y hablaban conmigo y me agradecían dice no sabíamos que estábamos entrampados y ya yo le recomendaba los documentos si quieren no me crean a mí crean a la iglesia al magisterio y a la palabra de Dios porque esa es la verdad es Cristo él es el camino la verdad y la vida tarea tienen que conseguir completo el documento pontificio número 86 y lo pueden bajar por internet gratuito o si van a una librería católica también lo pueden adquirir no se consigue fácil pero se puede conseguir por eso la primera vez que yo lo conseguí fue con copias y estas copias de este documento saben quien nos las dio a todos los maestros de escuela de la fe del instituto pontificio catequético escuela de la fe con sede en la arquidiócesis de Guadalajara los legionarios de Cristo porque yo fui maestro ahí por más de 20 años entonces del instituto catequético pontificio les llegó el documento entonces un sacerdote nos reunió a todos los formadores y dice esto quiere el papa Juan Pablo II tras 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 a todos nos lo dieron dice imprégnense llénense de esto conózcanlo y denúncienlo y orienten a los alumnos yo aplaudí eso vino un sacerdote especialista que dio una reunión en México DF otra aquí en Guadalajara y otra en Monterrey él iba enviado del instituto catequético pontificio difundiendo el documento dice es que nadie sabe del documento de Juan Pablo II entonces fue en Escuela de la Fe donde nos dieron y nos alertaron yo ya lo sabía de años atrás por otro sacerdote el padre Pablo Cárdenas Cantú de Feliz Memoria fundador de las comunidades de Alianza en México y él nos reunía y nos daba cursos a los líderes de Nueva Era y todos decíamos ¿qué es eso padre de la Nueva Era? y él nos explicaba y dice hay un documento del Papa y él fue el primero que a todos los líderes nos alertó y dice quiero que en sus asambleas le digan a la gente de estos peligros y este padre nos documentó de forma magistral pero no teníamos el documento hasta que llega este sacerdote y nos lo entrega cuando yo lo leí me fui para atrás dije Dios mío esto lo debe conocer todo el mundo arquinet.com bueno hasta aquí ya les di 15 minutos de más vamos a ir adentrándonos en su manual tienen un esquema que quiero que estudien quiero que lean de tarea este esquema se van a sorprender esto con esto termino este cuadrito es un extracto de todo el documento entonces aquí están las 5 ramas de la nueva era que voy a explicar la próxima clase y todas sus ramificaciones pero quiero que ustedes en casa lo lean cualquier duda por ejemplo si ustedes ven ahí energía mística es lo primero ¿no? véanlo ahí energía mística ¿qué es eso? el yin yang pero quiero saber más pues te metes al documento te vas al glosario y buscas energía mística está por orden alfabético y ahí ya te explica con más profundidad ¿qué es el enneagrama? porque aquí dice enneagrama pero ¿qué es? el documento enneagrama es una práctica de adivinación que te la presentan para descubrir supuestamente las 9 personalidades del ser humano pero es una práctica de adivinación pero te la venden como para desarrollar la personalidad y está ahorita en el mundo en el mundo de la psicología o que la carta astral o que las constelaciones familiares o que la acupuntura te vas al documento y ves acupuntura y te explica quién es el fundador dónde surge tal, tal, tal los peligros y los engaños estas 10 clases las vamos a ir explicando todo esto lo voy a ir desglosando lo voy a ir explicando y me voy a centrar en las prácticas que son actualmente el caballito de Troya de la nueva era que son las que están entrampando a todo mundo ¿sí? así que no falten por favor denle una lectura al documento que ya tienen y métanse al esquema y oriéntense bien los objetos ¿qué? ah, ahí está los objetos troyanos de la nueva era ¿se acuerdan que el caballo de Troya fue una trampa? supuestamente era un regalo y dentro venían los enemigos y salieron durante la noche y vencieron pues el caballito de Troya de la nueva era lo vamos a descubrir en las próximas sesiones en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesús que tu Santo Espíritu nos guíe por un discernimiento verdadero para poder orientar a tantos hermanos en la fe que están cayendo en estas prácticas para hacerlos volver al camino de la verdad que es Cristo nuestro Señor Él es el único que nos puede dar la verdadera agua de la vida que brota de su sacratísimo corazón Amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo muchas gracias que Dios les bendiga Radio Mundo Católico presentó Los Peligros de la Nueva Era con el maestro Pepe González radiomundocatólico.org dándole link a Me Gusta o visitándonos en YouTube y en Spotify para afnisse y 이� en le con